En la ciudad de Guadalajara, el pueblo del pueblo del pueblo, es el pueblo del pueblo del pueblo del pueblo. Viene que un señor grande bajó y me abrazó y me dice, ¿a dónde vas, hijo? Pero no me dio miedo. Pues ahora no me hace nada. Yo solo me llegó y me habló, me abrazó y me dice que ¿A dónde iba? Pues sí, voy yo a cuidar los reses, pero voy con mis tíos, entonces es cuando ellos, ellos siguieron caminando y yo que me paro, y que se para él y me dice, mira, mira hijo, dice, estás chiquito, ¿y a dónde ya vas? Digo, pero pues yo qué voy a hacer, me mandan y me llevan mis tíos, entonces por ahí, luego dijo, dice, no mira, pues estás chiquito, pero ni modos, dice, cuando acabes de crecer, ya vas a ir en el Cerro Humiante, ustedes acá le dicen volcán, pero no, dice, es el Cerro Humiante, vas a llegar, cuando acabes de crecer, vas a tener tu esposa, y vas a tener bastantes amigos, porque tú eres el único que eres enviado de arriba, el Padre Celestial me dejó en la tierra, me escogió aquí para que me quedara, y pues aquí voy a estar, y él me va a levantar cuando él diga, no cuando diga a la gente, entonces por eso, y tú vas a hacer mis visitas, cuando alguna cosa que me haga falta, no tengo, pues tú eres el que me vas a llevar, porque tú eres el único, vas a ser el conocedor de las nubes, cada nube, qué es lo que trae, y qué es lo que va a caer, entonces tú eres, cuando yo te pida yo algo, tú eres el que me vas a llevar, porque no hay otro, pues no hay quien, porque el que trae el destino eres tú. ¡Gracias!